La conferencia de prensa del técnico de Olimpia, Enrique Landaida. Profesor, en primer lugar, su opinión acerca de lo que le dejó en lo particular este triunfo ante Esportivo San Lorenzo. Realmente fue un partido muy difícil. Sabíamos de la capacidad del rival que se armó bien para su lucha y nosotros intentamos hacer nuestro juego y creo que por momentos lo logramos y fue una victoria que había que lograr que necesitaba mucho el equipo. Rodolfo Onieva, la deportiva 1120 AM Dame Fútbol. ¿Qué le pareció el debut de Ergas con la camiseta de Olimpia? Como todo debut siempre es complicado. Además en una de las primeras jugadas a los 10 minutos tuvo un golpe y casi fue cambiado. Por suerte aguantó muy bien y yo creo que aprobó bastante bien y creo que está para más. Johnny González, ABC Cardinal 730 AM. Con su dirección llega la primera victoria. ¿Qué noticia tiene sobre su caso? ¿Puede volver a dirigir ante Sol? La verdad que no. Yo estaba muy concentrado en este partido. Creo que el presidente y la directiva y el nuevo director deportivo van a tomar la mejor decisión y nosotros estamos para apoyar esa decisión. John Walter Ferrari, Radio Universo 970 AM. ¿Cuál fue la virtud que encontró en la semana para lograr esta victoria? ¿Y qué le pareció su doble 6 con Rodrigo y Bryan? ¿Conforme en cuanto a la marca? Sí, la gran victoria es el gran plantel que tiene el club. Era una cuestión de volver a encaminar esto. Bryan tuvo un buen partido. Hay cosas siempre que puedo corregir. Tuvo casi un pecado de juventud, pero eso es algo que lo puede pasar y suerte que lo pasó, pero no nos costó un gol. Ángel Benítez, Radio Caritas 680 AM. ¿Sufrió de forma innecesaria Olimpia este partido? No, es un partido que nosotros sabíamos que íbamos a sufrir, porque realmente el partido fue muy bien jugado. Me parece que a un ritmo muy intenso y nosotros no esperábamos nada sencillo. Iván Alexis Arellano, Radio 1, 650 AM. En su trabajo durante la semana con el plantel, ¿en qué aspectos técnicos y tácticos? Insistió más, también teniendo en cuenta que desde lo anímico venía muy golpeado. Y sobre todo el orden. Uno, cuando no están saliendo las cosas, creo que tienen que ordenar y recomenzar. Creo que esto es una cuestión de confianza. Ganando el equipo va a retomar seguramente su nivel. Y la idea es que entremos en la línea lo más alto posible y podamos nosotros estar de la mejor manera para los tres partidos definitorios. Brenda Vera, panorama del deporte Paraguay, 1,200 AM. Más allá de la victoria en su debut, ¿encontró en Olimpia un déficit? ¿Y en qué sector? No, eso siempre hay déficit, pero eso no lo voy a decir. Eso lo vamos a trabajar internamente. Siempre hay cosas que corregir y para eso tenemos todo un estado de videoanálisis. Y el club en ese sentido está trabajando muy bien e intentaremos corregir esos déficits que siempre hay. Última pregunta. Gustavo Gavilán, Radio 1º de Marzo, 780 AM, Deporte Total. Profe, hoy Olimpia apeló al practicismo ante un buen rival. ¿Fue lo indicado en lo previo? Sí, porque yo una de las cosas que me gusta es el practicismo, ¿verdad? Uno siendo práctico de repente puede mover mejor el balón y eso hace que después uno pueda comenzar a encontrar los espacios que es muy difícil ante equipos muy bien trabajados como lo es San Lorenzo. Profesor, muchas gracias por su tiempo. No, de nada, cuando guste. Radio BF Sports Desde San Lorenzo, Paraguay Las 24 horas contigo Radio BF Sports